Luego de nueve años, un policía acusado de dispararle a un joven en Soacha fue condenado a prisión. ¿De cuánto es la pena? Daniel Arevalo. Así es, pues un juez decidió condenar a este hombre a 35 años de prisión por el homicidio de este joven de 18 años de edad, hechos en los cuales también un hombre quedó gravemente lesionado y hasta el día de hoy tiene secuelas de lo ocurrido. Venga y me mata como mató mi hijo, me contestó, ese perro, no sé qué, se mató él mismo. Más de nueve años tuvieron que pasar para que esta familia, el municipio de Soacha, recibiera justicia por la muerte de su hijo a manos, presuntamente de un policía, con la condena sobre el uniformado por haber accionado el arma de fuego contra el joven Daniel Alejandro Olivero. Mi hijo no estaba ningún robando porque ellos tuvieron un disgusto, donde él le había dicho a mi hijo que si él se iba, que si él se iba, él me mataba a mí y el disgusto que lo había tenido por una muchacha que ellos habían tenido y tuvieron una discusión, fue por una muchacha. Entonces por eso es que estoy seguro de que mi hijo no se mató y no que lo mató por eso, porque él se lo ha hecho. Un juez decidió enviar a 35 años de prisión al patrullero Jimmy Edison Núñez por la muerte del joven de 18 años. Con los hechos también una persona resultó lesionada de gravedad. Tuvimos una llamada de que mi hermano había sido víctima de una bala perdida. Los patrulleros de ese cuadrante, desde ese momento acabaron con la vida de mi hermano, ya que él era una persona que era vigilante, gozaba de buena salud, pero en ese momento se encuentra postrado en una cama hace nueve años. La familia del joven que perdió la vida agradece limpiar el nombre de su hijo, sin embargo hacen un llamado a las autoridades, pues el principal acusado sigue en libertad. Todavía no están detenidos, que pues igual sí un poquito de descontento porque deberían estar ya detenidos, pero dándole gracias a Dios porque se limpia el nombre de mi hijo, porque igual se hizo creer que él estaba haciendo un atraco cuando eso no fue así. A la pena se suma la inhabilidad para ejercer por 20 años cargos públicos, mientras que el otro uniformado acusado de este hecho fue absuelto del proceso.